I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Minino y aquí os traigo un vídeo para comentar un poco la imagen de carga de The Move of the Dead, el nuevo mapa zombie Y también analizar un poco la cárcel de Alcatraz, donde se desarrolla el nuevo mapa Y bueno, ya han comentado varios youtubers sus teorías de que puede ser Maxis el que esté controlando en esta ocasión a los zombies Y bueno, esta teoría es la que parece más lógica, ya que si recordamos, ya dije que Maxis, si estáis siguiendo la historia de zombies Está dentro del éter, en forma de alma, no de cuerpo criogenizado, como Richtofen Y bueno, la teoría puede ser correcta, ya que, como digo, Maxis está en el éter Lo que no me cuadra a mí mucho es que si Maxis anteriormente también estaba en el éter, junto a Samantha ¿Por qué no han sacado antes un mapa donde Maxis controlaba también a los zombies? Pero bueno, lo que está claro es que parece ser que Richtofen en esta ocasión no es el que controla a los zombies Tendremos que esperar a ver qué es lo que han querido hacer Triarch Ya que, como os digo, están añadiendo muchísimas más historias de la principal Y bueno, hasta que no salga el mapa y no revelen algo más de información, pues no sabremos nada Respecto a este mapa, parece que se han basado igual que en Call of the Dead Cuando sacaron el mapa en el Placos 1, ¿no? Que bueno, metieron ahí una historia entre medio para darle más vidilla a la cosa Y bueno, eso es lo que parece en este mapa, ¿no? Que pueden que estén encerrados nuestros personajes en algún lado, igual que en Call of the Dead Y bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poco la imagen de Alcatraz Y bueno, aquí la tenéis, la imagen muy muy detallada La he buscado por Google y bueno, nos explica todo lo que hay en esta cárcel Y bueno, como podéis ver, el penal está en el centro Supongo que podremos salir por todo el mapa, ya que podéis ver al norte la central eléctrica Que tendremos que activar ahí la luz, seguramente, seguro Y bueno, más abajo tenéis una bodega, un club de oficiales, un taller eléctrico Donde supongo que podremos entrar y formar bastantes armas o algo También una capilla militar, una torre de vigilancia, tanto al este como al oeste de la prisión Un poquito más abajo tenéis el muelle, un cuartel de edificios de apartamentos Y bueno, ya al sur tenéis ahí el faro No es una torre como muchos pensaban, ¿no? Que bueno, que esa iba a ser la torre que teníamos que activar Supongo que este mapa da la impresión de que no tendremos que activar nada, ninguna torre Que es un mapa transitorio a la historia, ¿no? Y bueno, ahí, como podéis ver, es un faro, ¿vale? No es una torre Supongo que no habrá que activarla Pero bueno, ya se sabe que están introduciendo mucha historia nueva Y nunca se sabe con qué nos van a saltar También tenéis justamente al lado del faro la casa del alcaide Y más abajo el patio de armas Supongo, como ya digo, que podremos salir por todo el mapa Porque las aguas están rodeando la isla Y bueno, es imposible salir de ahí Dicen que las aguas están heladas Y que los presos se duchan con agua muy muy caliente Para que no puedan salir de la cárcel Así que supongo que nos dejarán movernos por todo el mapa También tenéis la playa, un poquito más arriba La torre de vigilancia 2 Los muros Y bueno, más arriba ya Otra vez yendo para el norte Tenéis el patio La lavandería Y un depósito de agua Y bueno, es un mapa que espero que sea bastante grande Es un mapa abierto, como podemos ver Y bueno, ahí tenéis detallada toda la información Si queréis leer un poco más Pues ahí os dejo la imagen Y nada, simplemente este vídeo lo he traído Para comentarlo un poco con vosotros Y que veáis algo más del mapa Que yo aún no he visto en otros canales Espero que os haya gustado Comentad, like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo